En los últimos días en el Valle de México se han registrado altas temperaturas, las cuales han asignado entre los 28 hasta 33 grados, lo que ha brillado a más de un centenar de ciudadanos a incrementar su consumo de agua u otro tipo de bebidas hidratantes, como el uso de sombrillas e incluso el empleo de ventiladores eléctricos para soportar el calor. Para conocer las medidas más utilizadas por la población para combatir el aumento de la temperatura, Canal 6 TV se trasladó al Zócalo de la Ciudad de México y entrevistó a algunos ciudadanos, donde destacó el incremento en el consumo de agua y el uso de ventiladores, que si bien son de gran utilidad, algunos reconocen que estos pueden generar un aumento en el consumo de energía eléctrica en sus hogares, mientras que otros prefieren evitar el uso de estos aparatos ante el riesgo de un posible cortocircuito. Pues más que nada hidratándose, tomando más agua y más que nada también suero y puede estar bajo la sombra, más que nada. Y pues, bueno, tener más con qué suplazar el ventilador, lo que es clima, pues sí, llega más lo que es el recibo de luz. Tratar de salir y agua simple, ¿por qué? Por el mismo motivo de que el calor nos puede deshidratar. No, ahorita afortunadamente no los uso, nada más uso lo que es del refrigerador y lavadora, a veces, porque no me gusta el ventilador por el peligro, un corto. Pues yo sigo con mi misma rutina, tomando agua, de hecho siempre he tomado agua. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió como recomendaciones el uso de la gorra, bloqueador, no exponerse al sol por tiempo prolongado y evitar comer en vía pública, puesto que los alimentos se descomponen rápidamente. Hay que recordar que 13 de las 16 alcaldías en la capital están aún en alerta naranja, es decir, cuando las temperaturas ascienden los 30 grados centígrados, tales como Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlahuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. Reportado para Canal 6 TV, Guadalupe Arce.